Os dije que la espera merecería la pena y es que hoy tenemos la suerte de tener para nosotros solos aquí en el setup a Anastasia y Eleazar, que segurísimo que os suenan tanto de vídeos de YouTube como de TikTok como de todo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues de una cosa tan interesante y tan novedosa para nosotros como es la impresión 3D, pero en cerámica y para eso pues ya sabéis me he rodeado de dos pedazos de artista. Lo primero, gracias por estar hoy aquí chicos. Que venís de la charla de una hora y aún así han sacado tiempo para montar el setup, así que muchas gracias. Bueno, supongo Anastasia y Eleazar que lo que tenemos aquí es un poco el equipo mínimo que se necesita para imprimir en cerámica. Para un poco situar a la gente, estaría bien que nos contaseis de qué partes consta todo este setup. Vale, pues tenemos lo que es el cartucho con la arcilla, que es la parte más importante por así decirlo y es donde sería la comparación al filamento de una impresora convencional de PLA o de FDM, que no me salía. Y pues aquí tenemos la arcilla. Esta arcilla va dentro de un cartucho con una goma y con un tornillo sin fin que la va empujando. Consta de un motor con reductora y la arcilla pasa por aquí hasta un segundo motor que sería el de la extrusora. Vale, primera pregunta que te voy a hacer, sobre todo porque la gente en casa seguro que se lo estará preguntando ahora mismo. El filamento, claro, es una cosa que ya está muy de fábrica, 1,75, súper calibrado, aquí trabajamos con un material, podríamos decir, incluso vivo. Sí, aquí trabajamos a ojo. Claro, entonces yo te voy a decir, ¿esto tiene que tener una textura, una densidad, una liquidez o algo específico? Sí, porque si la arcilla es demasiado densa, el motor tiene también sus limitaciones y no es capaz de empujarla. Entonces, claro, empiezan a surgir problemas y es que básicamente no llega hasta lo que sería el extrusor. Entonces, o bien puedes comprar la arcilla ya preparada para impresión 3D, que marcas como CO2 ya tienen sus arcillas preparadas. De hecho, es la única marca que he visto con este tipo de arcillas. Pero te voy a hacer una pregunta, ¿esa arcilla especial para impresión 3D, cuando llega tú la sacas del paquete y ya está para usar o hay que hacer un procedimiento de humedad? En teoría está para usar, o sea, está preparada con aditivos como alcohol, sobre todo, o bentonita, para hacer que sea como más plástica y que a medida que se vaya imprimiendo, se vaya secando. Al componerse con alcohol en vez de con agua, pues se seca antes y hay menos probabilidades de que se derrumbe, por ejemplo. Me ha permitido ahora, claro, llegar a este punto, el azar entra en juego un poco los conceptos míos de impresión 3D, que entiendo que no tendrán mucho que ver con esto. Veo que ventilador de capa, poco. Nada. Y luego, ¿qué problemas, como que ya no hubiera alguno, qué problemas típicos salen aquí? Porque en FDM que se te atasque, me lo voy a inventar. Salto de capa, aquí que es lo típico, el starter pack, ¿cuál sería? Pues mira, ahora está haciendo un fallo, o sea, que justo has preguntado y ahora está haciendo un fallo. Ves que se está parando, ves, se para y ahora continúa. O sea, que el primer fallo que tenemos, que no está relacionado con la arcilla directamente, es que está fallando la tarjeta SD. La tarjeta SD, la lectura, ¿no? Exacto, está fallando la lectura. Y ya directamente relacionado con la SD, puedes tener la arcilla demasiado húmeda, entonces lo que te va a pasar es que se te caen los voladizos, o puedes tener la arcilla demasiado seca, el motor va a empezar a perder pasos, porque es un motor paso a paso. Se va a escuchar el típico sonido de estruzor atascado, ta, 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 y va a dejar de salir la arcilla. Esos son los principales dos errores que puedes tener. Por eso, lo que decía Anastasia del alcohol, tú consigues que la arcilla esté muy líquida, tiene una parte de agua y una parte importante de alcohol, cuando sale en contacto con la atmósfera, se evapora, claro, el alcohol se evapora y puedes hacer voladizos de mayor tamaño sin que se te caigan, de mayor angulación, digamos, el voladizo sin que se te caiga. Y también se podría poner, que has preguntado, el ventilador de capa. Claro, eso que decía. Se podría poner un ventilador para que deshidrate la arcilla, pero un ventilador de estos chiquititos que lleva una resistencia que calienta. Ah, tipo secador. Exacto, se ponen por los laterales y hace lo mismo que con el filamento, pero al revés, lo deshidrata. Vale, bueno, un inciso para la gente que esté viendo esto desde casa, esto ya lo sabéis, no tengo que decirlo, la 3D Printer Party es un evento que está vivo, literal, y no sé si de fondo estáis escuchando que parece que estamos aquí de fallas o algo así, simplemente es que por aquí los speakers de vez en cuando van soltando kabuki con confeti y premios y demás. Vale, lo digo por si la gente que está viendo esto en casa de repente escucha explosiones, estamos todos bien. Bueno, continuamos. Me llama mucho la atención, Anastasia, hoy contigo, el nivel de adherencia entre capas. Esto en FDM normalmente cuando te hace un vaso, como no lo hagas bien, sale agua por todos lados. Aquí no, totalmente impermeable eso. No, claro, es que este está cocido y además está esmaltado, que es lo que hace que sea impermeable. Aquí, por ejemplo, tenemos esta pieza que se está imprimiendo, o se está intentando imprimir, una vez seca es esto, y es una pieza de arcilla que si se moja con agua se deshace. O sea, que sale blanda, ¿no? Sí, o sea, es como está aquí ahora mismo. Y si lo tocas, está seca, pero está frágil. Si yo le doy un golpe, si yo le echo agua, se deshace. Mirad, chicos, no sé, por aquí se puede sacar algún plano de detalle. Mirad que me hace ilusión porque esto parece el FDM de filamento normal. O sea, mirad las capas, además es súper gustoso de ver, da gusto visual. Esa es la estética bonita que tiene. Claro, aquí en FDM siempre lo que intentamos es disimular las capas. Y aquí, de hecho, lo bonito, lo diferenciado yo creo a la cerámica tradicional, es que las superficies no son lisas. Yo es que no tengo uñas, pero si hiciera así, suena, suena como una guitarrilla. Sí, le puedes dar incluso, así suena hueco. Exacto, y déjame que os diga, no voy a hacer mucha más fuerza, pero iba a deciros, es duro, tampoco he apretado mucho. Esta no estaba bien cocida. Es que no estaba cocida, estaba cruda. Yo digo, como me apunto al gimnasio, a lo mejor me pasa de fuerza. Mira, de hecho, si la quieres sumergir en agua y luego vemos cómo queda, se deshace totalmente. Porque claro, tú eso lo puedes dar a reaprovechar. Claro. Bueno, entonces no la has liado tanto, chicos. Esa es la ventaja de que si salen mal, se deshace. Que esto estaba todo pensado para que vieras, que esto es un material ecológico. Entonces, claro, tú si frotas... Aquí no hay desperdicio. Claro, claro, exactamente. Si frotas o si mira, de hecho, si lo ves, no se va a poder ver, pero... Claro, sí, se está deshaciendo y... Se está deshaciendo. Se está transformando en barro. Amigo, esto es el ciclo de la vida. Bueno, otra pregunta que me sugiere a mí. Claro, yo estoy viendo aquí el émbolo que poco a poco se va... Madre mía, qué máquina. El émbolo que, claro, poco a poco se está vaciando. Aquí, no sé el azar si pasa como la impresión 3D, que hay botón de pausa para rellenar cartuchos. Con este modelo no, porque el firmware no está capacitado, no tiene la posibilidad de hacerlo. Con el modelo superior de esta misma marca, sí, ya se lo han puesto. Le das a la pausa, se te abre un menú para que retraigas, por así decirlo, el filamento, que en realidad es el émbolo este, lo traes hasta el final y simplemente quitas el cartucho y pones uno nuevo. Vuelves a darle a que recargue, sale un poquito de filamento, como si purgásemos el filamento en un cambio de color. Lo hace en un lateral de la impresora y le vuelves a reanudar y te vuelve a hacer la pieza. Y a nivel electrónica, al azar, porque a ti te gusta mucho destripar tu máquina. De hecho, voy a hacer spam, miraros el último vídeo de este hombre de Artillery, espectacular. ¿Tú qué habrás destripado en una máquina de estas? ¿A nivel componente es más compleja o es más sencilla? Tiene un componente más, lleva una electrónica normal, MKS, pantalla MKS con tarjeta SD, o sea, es de MKS la electrónica, pero luego llevan uno de los drivers, que es el del extrusor, le han puesto, digamos, un driver acoplado que lleva como si fuese una salida y en esa salida lleva una controladora numérica de estas tipo CNC G-Code para poder meterle un poquito más de control a este extrusor. Digamos que no es el de este, sino el de este extrusor, porque necesita un pelín más de potencia, vamos, sí, de voltaje, y lo controlan con eso, pero vamos, va a través de un driver de la placa MKS, así que, de complejidad, solo tiene eso. Pues mira, voy a aprovechar, esto a lo mejor al cámara lo vuelvo loco, es que me ha llamado la atención, el fallo hecho, acaso hecho, para que aprendáis. Mirad, cómo está quedando esto, que parece así como aguas pantanosas y no lo estamos tocando, ahí ahora veo que se ve en pantalla, ahí, no lo hemos tocado y él solo se está degradando y parece barro, vamos. Mete el dedo. Mete el dedo, toca, lo toca. Guay, esto es antiestrés, amigos. Guay, antiestrés de verdad, es harina fina, fina, fina. Mira, se ha deshecho completamente. Vale, Anastasia, veo que, claro, aquí se separan dos cosas, por un lado tenemos la mecánica, lo que es la impresión, y luego viene el postprocesado, que es eso que hay ahí. Cuéntanos, porque creo que esto da lugar aquí al artisteo que tú quieras, tú te puedes complicar lo que tú quieras. Sí, sí, completamente. La pieza que tú has deshecho, esa sería la que acaba de salir de la impresora, por así decirlo. El siguiente paso sería la cocción, que pasamos de la pieza en crudo a la pieza bizcochada, que se suele llamar, y no sé si se va a escuchar. Yo no la voy a tocar, así que dale, dale. No, 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 me niego, me niego. Dale, dale. Bueno, es que tengo que controlar el bíceps. Prueba de control. No, no. Esto sería ya después de haberla cocido, ¿no? Esto sería la cocción, sí. Y después estaría el esmaltado, que es esta pieza de aquí, y lo que hacemos es darle una capa de esmalte, que es el proceso que se suele seguir con todas las piezas cerámicas. ¿Pero esto es solo a nivel estético o le aporta un poco de... Bueno, funcionalidad, por ejemplo, esta pieza no absorbe agua, esta pieza es como este vaso que tengo yo aquí, que puedes beber de él, puedes usarlo, es funcional, y esta, por ejemplo, sí que la absorbe, es como si fuese un gotijo. Ah, mira, guay. Entonces se va secando y todo eso, pero absorbe humedad. Vale. Sin embargo, esta es completamente impermeable. Y dirías que, ¿qué promedio, qué porcentaje dirías que hay de impresión versus post-procesado? Dicho de otra forma, ¿en qué se tarda más? ¿En imprimir o luego el ratito que te echas tú para dejar la fila? Yo creo que, es que... Vita, vita, ¿no? Yo diría que tardas más tiempo en el esmaltado porque es ponerte uno o dos días completamente dedicados a eso. Tú tienes un montón de piezas cocidas y, pues, preparas esmaltes y las vas esmaltando todas. Qué guay. Luego, Eleazar, a nivel slicer, te pregunto a ti las preguntas más de impresión 3D, la gente estará diciendo, bueno, esto está muy guay, pero esto, ¿qué hay que hacer? ¿Esto hay que laminarlo? ¿Esto hay un software específico que tienes que pagar? ¿Hay cosas gratis? Los modelos los puedes hacer en Fusion 360, por ejemplo. O sea, típico diseño de jarrón, que por arriba está cerrado, que es solo superficie, no en malla. Y una pared, ¿no? Una pared. Exacto. No, pero me refiero, cuando tú diseñas en Fusion, puedes diseñar malla o superficie. Sí. Pues puedes diseñar, de las dos formas se puede imprimir. Si lo haces en malla y si lo haces en superficie. Si lo haces en superficie, va destinado directamente a imprimir con el modo vasija. Fusion tiene su versión de uso personal, pero vamos, hay más programas que existen para diseño. Para diseño se puede hacer con Clion, que es una colaboración que tiene esta empresa de ASAO con una empresa de software. Wasp tiene su programa también para diseñar G-Code. Hay otro programa que se llama Grasshopper. Sí, lo conozco. Pues en Grasshopper puedes diseñar directamente al G-Code. El Grasshopper lo que te da es libertad total de control, de movimiento. Exacto. Puede hacer lo que te dé la gana, ¿no? Sí, exacto. ¿Es natural o hay una cuesta de aprendizaje, una curva? Hay una curva de aprendizaje sobre todo... Sobre el material. Material. Exacto. Sobre la arcilla. Para acostumbrarte a este nuevo material. Y qué me habías preguntado antes sobre los softwares. Sí, el laminador. Pues ya tú, una vez que tienes el modelo, digamos, el laminador es el de FDM normal. O sea, es Orca Slicer. Nosotros utilizamos... Sí, Orca Slicer. Sí, ese es el que usamos. Acaba de quedar loco, Orca Slicer. Sí, simplemente le tienes que decir que el filamento ya no es de 1,75. Entonces, lo que nosotros hacemos es, para boquilla de 3 milímetros, le ponemos filamento como si fuese de 3 milímetros. Y eso es flujo o el multiplicador de extrusión en el 1, al 100%. Sí. Y si ponemos boquilla, que es la que tiene ahora, de 1,5, le decimos en el filamento que... Bueno, en el material le decimos que el multiplicador de extrusión sea la mitad, entre el 50 y el 56%. Este ahora mismo lleva el 56, si no me equivoco, de multiplicador de extrusión. Claro, 0,56. Complicadillo, ¿eh? Para que no controle del tema. Sí. Pero lo que sí veo el azar es que está totalmente relacionado el tema del ancho de línea o la boquilla con la potencia de nuestro empuje de esto. Sí. Es decir, si te cuelas, te quedas corto con el... ¿no? Si tú te aprietas, o sea, si tú empujas mucho la arcilla con esto, se te va a ir acumulando aquí la presión. Claro. Pero como esto es en realidad lo que controla la extrusión, que llevan tornillos sin fin, si el tornillo sin fin se para, no va a salir arcilla por mucho que apriete esto. Lo que hace es que se empieza como a deformar el tubo porque se queda ahí la presión acumulada. Muchas veces pasa, o sea, es algo muy común que al final ya de la impresión esta zona de aquí se vea más ancha. Vale. Y, oye, ¿y las temperaturas normales de una casa pueden afectar cuando trabajamos con arcilla? Me refiero a que viva en sitios más fríos o yo, por ejemplo, más colorosos. Puede afectar en el sentido del tema de la limpieza, ¿no? Porque si, por ejemplo, dejas esto tal como está, a lo mejor al día siguiente, si hace calor, ya la arcilla se ha quedado aquí. Y se ha quedado aquí. Y a lo mejor desde aquí no la puedes ya sacar porque aunque le quites el tubo ya no sale de lo dura que se ha quedado, de la humedad que ha perdido. Entonces te toca hacer todo el proceso de limpieza, de dejar esto al sol para que se seque del todo, porque si no es que no lo puedes sacar. Claro, ya con agua vas tarde, ya no se ablanda como esto. Porque la arcilla lo malo que tiene es que llega a un punto en el que no puede absorber más agua. O sea, me explico. Te vuelve impermeable. Te entiendo, te entiendo. Como que no, claro, se vuelve impermeable. Entonces la única opción es secarlo del todo. Al revés, secarlo, ¿no? Habla como si te hubiera pasado, ¿eh? También te digo. Me ha pasado. De hecho, en mi casa tengo varios tubos de estos con arcilla seca incluso dentro que no sé cómo sacar. Entonces la solución, si te vas a comprar una impresora de estas o lo estás pensando, es comprarte un tubo de plástico, no lo tengo por aquí, pero un rollo para ir cortando trozos porque te va a pasar muchas veces que se queda aquí la arcilla y no hay manera de sacarla. Luego, el azar, yo siempre lo llevo a mi mundo, al FDM, de formación profesional. Veo que está imprimiendo sobre como una pequeña losa de madera. ¿Eso es obligatorio? ¿Es por gusto? Nosotros antes utilizábamos tablitas de madera, de FDM. El problema es que, claro, el FDM absorbe agua y se combaba. No es el problema que se rompa la madera porque no se va a romper, pero como se comba pierdes el Z-Offset. Entonces esto es pladur. ¿Y eso de las paredes con cartón por las dos caras? Pues eso es. Directamente lo que hacemos es cortar el tamaño de la plaquita original y por encima lleva un poquito de grasa de litio en spray pulverizada. Y ya con eso tiene la suficiente absorción como para que la pieza se seque un poquito y se despegue, como si el filamento se enfriase en un fleje o en un cristal, pues parecido. Hace ese efecto de se seca la arcilla y se despega. Pero es lo suficientemente impermeable y resistente al agua como para que el cartoncito del pladur no se estropee ni se quede pegado a la pieza. Claro, yo estoy pensándome esto para el tipo de público que puede ser o si es para un público tan general como el de la impresión FDM al uso. Yo, en principio, el handicap que le veo, que es el que os quiero preguntar ahora, es el tema de que, claro, la persona que quiera utilizar esta tecnología, si necesitas un horno, no sé si vale el típico horno de pizza que te compran en Wallapop o necesitas un horno que llegue a alturas superiores, que es lo que supongo que... Si la arcilla se cuece a mil grados de media. Entonces, claro, el horno de casa ya la he descartado. Necesitas lo que es un horno profesional de cerámica. ¿Qué pasa? Que los hornos profesionales de cerámica, sobre todo los eléctricos, que son los más comunes, son muy caros. Entonces, por ejemplo, un horno básico, para hacernos una idea, rondaría los 1.200 euros, el más barato. ¿Y qué tamaño? ¿Qué tamaño? Pues a lo mejor te caben ocho piezas de estas abajo y ocho arriba. Vale, una cosa así de dos niveles, ¿no? Sí, algo así. Pero que por fuera abulta más. Claro, por fuera es más grande. Es así por dentro. Claro, que piezas de este tipo las tendrías que poner así. No, no, me refiero... El tamaño del horno es como el doble. Vale, vale. El horno por dentro es así, pero como tiene ladrillos refractarios, por fuera es un horno así. Vale. O sea, que necesita sitio también. Entonces, por un lado tienes el espacio. Tiene que ser un lugar medianamente ventilado, que haya una ventana al menos, porque si no, al cocerse emite vapores, es mejor que haya ventilación. La otra opción que hay, que me lo he dejado en la mesa, es un horno para microondas o crisol, que también lo llaman así. Y es un horno... Sí, sí, ve bien un momentillo. Yo me acabo de enterar de ese, no sé lo que hay, de hecho, eso que se utiliza en cocina o... No, eso es un hornito, ahora lo trae, que está pensado sobre todo para hacer piezas de vidrio pequeñas o, en este caso, cocer cerámica. Vale, creo que se... Y es un hornito que tú puedes meter, o no puedes, sino que funciona así, tú no metes en el microondas. Un microondas, el microondas de tu casa. Sí. Pero que no sea el microondas que se vaya a usar luego para comer, porque al emitir vapores, pues puede ser tóxico, ¿no? Entonces, es el mismo electrodoméstico, por así decirlo, pero... Ahora, si queréis, me dais un a mí. Prometo no romperla. Mirad, mirad, chicos, esto que es, ¿vale? Vale, eh, ahí, lo estáis viendo. Mirad, como uno... Este es, y esta es la otra parte. Exactamente. Fijaros en el grosor de pared, ¿vale? Más o menos como mi de gordo. Claro, pues imagínate un horno, pues sería más o menos lo mismo, un volumen muy grande de la parte de esta pared. ¿Y ahí como que metería la pieza? Claro, o sea, aquí, esto es la parte de arriba, que es la que tiene el agujerito, y lo que se hace es usar unas piezas de estas así pequeñitas para separarlo de la base. Entonces, tú pones en la base la pieza y esto, si consigo ponerlo sin que se caiga, lo tapas así y esto iría al microondas durante media hora a máxima potencia. Vale, ahí sí, claro, aparataría el coste, pero claro, está determinado del espacio, del volumen de... Claro, o sea, este, por ejemplo, cuesta entre 80 y 100 euros, depende de dónde lo compres. Está mucho mejor, claro. Pero claro, solo puedes hacer piezas como mucho de 8 centímetros. Esta tiene un poquito menos de 8, pero sí, suelen ser piezas de 8. Lo cual está muy bien si quieres experimentar, ¿no? Probar a ver si te gusta, si realmente es lo tuyo, porque muchas veces tienes la idea en la cabeza, pero a lo mejor en la práctica ves que no es. Así que, para empezar, yo creo que estaría muy bien, es una opción muy viable para meterse en el mundillo de... Sí, de hecho, hablaremos ahora, quiero hablaros también un poco del tema, no nos vamos a engañar, el tema negocio. Aquí hay mercado, nos contaré un poco qué tipo de cliente puede querer estas cosas, ¿no? Me está dando mucho la atención, no sé si los cámaras ahora mismo me estarán odiando, me está dando mucha atención esto, porque sí que es verdad que, claro, esto, dices, vale, esto es cerámica, ¿vale? Pero claro, tú empiezas a que pillar cosas de otro level, que parece mucho más artístico que esto, ¿no? Háblame, Leazar, porque creo que tienes un vídeo, de hecho, de este busto, ¿no? Vamos, que sea lo tú por ahí, de este busto, cuéntame, ¿qué hay ahí detrás? Esto lo que hicimos fue, con un ReboPoint, le hicimos un escaneo entero de la cabeza completa, obviamente, para que el ReboPoint viese el pelo, le tuvimos que echar con spray de polvo blanco, para que el pelo, sí, era champú seco. Champú seco. Bueno, nosotros utilizamos champú seco porque cuesta dos euros, pero que hay un bote específico de un producto. Claro, porque además el pelo rizado como ella es chungo para el escaneo. Exacto. Al principio no sabíamos que existía el champú seco, utilizamos talco, o sea, que peor aún. Sí, eso fue un desastre. La marranaría, la marranaría que leíaste y... Pues nada, con el champú seco el pelo se queda canoso, como si fuese blanco completamente, y ya lo escaneas. Y ya después del escaneo, pues nada, simplemente lo metimos un poquito en mesh mixer, para que la malla fuese un poquito más suave, porque del ReboPoint sale con mucho amallado, con muchos polígonos. Y ya directamente a la impresora, o sea, el STL a Orca Slicer y de Orca Slicer a la impresora, no tiene mucha mayor complicación. ¿Y ya salió así de la máquina con ese detalle? No, o sea, de la máquina sale con las líneas que se pueden ver aquí en el pelo, no sé si se verán. Tiene como líneas, como cualquier otra pieza, y luego la piel que está suave es porque le puedes dar con una esponja, según sale de la impresora... Aún estando cruda y húmeda. ...estando cruda y un pelín húmeda, le puedes dar o con un pincel con agua o con una esponja y se queda completamente lisa. Aquí, claro, nosotros en el setup, al tener foco y la pieza ser blanca, evidentemente perdemos nitidez, pero yo ya, mira, no sé si me pongo yo aquí de fondo lo voy a ver, ojo al perfil, la nariz, ahí, ahí, perfecto. Mirad la nariz, es una locura el nivel de detalle, si le pueden ver los labios, la hendidura de los ojos, o sea, ojito, y me llama mucha atención cómo un material tan denso a priori saca esta definición. O sea, increíble, chicos, el trabajo que hiciste, tanto de escaneo como de arreglo de malla como de impresión. Yo sé que tenía un poquito más detalle estando con la textura, pero al quitarlo con el pincel de la cara, a lo mejor se ha perdido un poquito más, pero salió muy bien. Espectacular, y luego, claro, me llama mucha atención, sobre todo esos dos, este que parece un abuelito de Navidad, sobre todo por esa superficie que parece que es algo derretido, y aquel que sí que parece que es una vela que le ha puesto al sol en verano. Contadme un poquito estos dos, vaya locura, ¿no? Este es, de hecho, este diseño creo que lo sacamos de Zíngibes. Sí, es de Zíngibes. Pero un diseño... Y le imprimimos en Navidad, por el tema temático, ¿no? El árbol que tenga buenas ramas, también te digo, ¿no? Y al final, pues eso, si lo ves de cerca, tiene la textura, sigue teniendo la textura de la arcilla, pero le hicimos un esmalte de dos capas, el esmalte transparente y por encima un esmalte azul. Y pues se queda con ese efecto porque el esmalte de arriba se derrite y pues va creando textura. Y el azar piezas que yo veo más complejas como esa o como aquel que está derretido, que me parece brutal, ¿cuánto tiempo de impresión así pura se puede llevar eso? Mira, este que parece... Bueno, esta tiene una anécdota. Esta que parece que está derretida, en realidad es un jarrón que se nos cayó y se quedó así. Me la acabo de comer con patatas, amigos. Yo, alabando vuestra capacidad física, resulta que es un fail, ¿no? Sí, esa se cayó. Y de tiempo, pues más o menos, a lo mejor, esta se puede llevar, depende de la altura de capa, pero mucho más rápido que la FDM, de entre una hora, una hora y media, ya puedes tener una pieza así de grande. No, es que digo que de hecho esto nos pasó en un evento, de esto que tienes que estar moviéndote con las tablas de un lado para otro y se nos cayó al suelo. Y conseguimos traerla sana y salva a nuestra casa para coserla y esmaltarla y que se quede con... Y con esta, por ejemplo, que aquí entra también el tema de la gravedad, ¿no? Porque, claro, esto en teoría era una copa, pero al ser una copa, abrirse hacia afuera, fue demasiado y se cayó toda la pieza. Claro, porque aquí la limitación de los polarizos tiene que ser, en verdad, muy poca, ¿no? 20 grados, más o menos. 20 grados, chicos. De hecho, ahí también lo puedes ver porque se metía demasiado hacia adentro y se hundió por esta zona y luego se volvió a hundir arriba. De hecho, vamos a enseñarlo en la cámara. Mirad, chicos, que esto parece espagueti. O sea, se ve perfectamente como si fuera el hilo. Y luego lo que dice Anastasia, si os fijáis, prácticamente puede ver la historia de... Abajo ya se ve. Claro, la historia de lo que le pasó. En FDM, si yo no me equivoco, una impresora a 60-70 grados te puede sacar... Sí, un voladizo, digo. 60-70 grados. Esa la saca perfectamente. Y esta te saca 20, o sea, para que veáis un poco las limitaciones del material. Eleazar y Anastasia, yo sé que aparte de nivel artístico, también a nivel empresarial estáis trabajando en esto. Hablame un poquillo por qué un cliente puede preferir este tipo de pieza de cerámica a pieza tradicional. Y, yo no sé, los típicos pedidos que suelen hacer y un poco... Los tres hijos de la cocina, cuéntame un poco, lo que pueda. Pues, justamente, si lo comparamos con la cerámica tradicional, pues justo por ese motivo, porque no es tradicional. Porque se separa de lo que sería la cerámica tradicional, ¿no? Un molde o un torno, ya eso es completamente diferenciador. El hecho de que tú tienes la pieza y tiene una textura, ya el simplemente... O sea, el simple hecho de que tú cojas la pieza con la mano y ya tenga una textura, ya te está contando una historia, te está transmitiendo una sensación, no es como tener una taza normal lisa. Es una taza que tú estás viendo que se ha hecho de una forma en concreto, que hay un proceso detrás de tecnológico, de industrialización, de avance, pues eso, tecnológico, en cuanto al uso de una materia completamente tradicional, como es la arcilla. Es que es una fusión que te vuela la cabeza. Hablamos de una cosa prácticamente prehistórica con una cosa de súper moderna. Pocas cosas hay en la vida que fusionen tantos años de desfase, ¿sabes lo que te digo? Y el punto no es que una cosa sea mejor que otra, que muchas veces, cuando enseño piezas impresas en arcilla, en redes, entra ahí el debate de, ¿es que la gente que hace cerámica tradicional se va a quedar sin trabajo? Es que hay mucho debate en eso. Pero yo creo que no tiene nada que ver porque dentro de la cerámica tradicional ya hay muchos procesos llevados a la industrialización. Por ejemplo, lo que él decía antes, el uso de moldes, el uso de plantillas, la maquinaria en sí que hay de las grandes fábricas. Y esto es, yo lo veo más bien como una herramienta. O sea, tú al final tienes ideas y las quieres materializar de alguna manera. Y aparte digo yo, perdón, te interrumpa, esto también lo que hace es revivir el oficio. Quiero decirte, esto le está aportando años de vida porque le ha abierto un libro nuevo. Y yo, desde el desconocimiento total, ¿vosotros podéis llegar a figuras geométricas que una persona a mano tradicional no o sí? Justo a eso te iba a decir que he cogido esta pieza. Tú esta pieza con un molde es casi imposible que la saques. Y esta a mano también casi imposible. Porque tendría, bueno, dejando de lado la textura, que eso a mano olvidémonos. Pero supongamos, yo quiero esta forma como de floreado, pero esta a mano. Tendrías que tornear la pieza y luego una pieza de una en una. Es decir, a mano una persona tendría que coger cada pieza, hacer el floreado a mano sin que se le raje la arcilla, sin que se le caiga una pieza por una. Y no puedes decir, vale, pues justo esta pieza le hago un molde y la saco, ¿no? Porque tiene un montón de enganches por un montón de sitios. Y no sería tan fácil como hacer un molde de dos caras, llenarlo de arcilla y vaciarlo. Por ejemplo, esta pieza sí que la podrías sacar con un molde. Sí, esa pieza con un molde sí saldría. Vamos a enseñar, de hecho, cómo es por dentro. Porque la gente también, mirad chicos cómo es esto por dentro. Que si os fijáis aquí un vaciado, que de hecho también está chulo. ¿Ves? Mira, ahí se ve en pantalla, mira qué bonito. Parece una concha marina. Y claro, estas figuras, lo que tú dices, yo me imaginaba que eso era un tono tradicional. Había que parar, sacar la pieza, lo que te has dicho. Y aparte no te saldrían todas iguales ni de coña. Bueno, esa es otra de esos. Y bueno, sin hablar tampoco del precio específico, ¿a qué negocio, a qué margen económico entre que tú haces la pieza? ¿O tienes que ir a muchos números para que esto sea rentable? No, sí es bastante rentable porque al final el material es arcilla. Que no es cara, ¿no? En esencia es como si fuese un negocio de artesanía. Al final tú, un artesano, puede utilizar un torno para hacer las piezas a mano y tienes la electricidad del torno. Aquí tienes la electricidad de la máquina. Que al final viene a ser entre unas cosas y otras prácticamente lo mismo. Después los costes, pues está el material que es la arcilla, están los esmaltes y están las cocciones del horno. Cosa que es completamente idéntica a un negocio tradicional de cerámica. Claro, que el horno al final no te lo quita, ni tradicional ni aquí. Tienes que cocerlas y tienes que esmaltarlas, el punto es el mismo. Y claro, la verdad, yo soy muy torpe, yo compro el filamento por bobinas de kilos. ¿Aquí qué compras? ¿Un saco? ¿Cómo viene esto? Aquí compras una pella de 12 kilos. Una pella es como un bloque de arcilla húmeda. ¿Pero viene en forma o es un pegote, por así hablando mal y pronto? No, es un rectángulo. Un rectángulo de arcilla húmeda. Y en cuanto a negocio, lo que estábamos hablando, pues digamos que en cuanto a gasto, lo más difícil es la inversión inicial. Justo por eso, porque necesitas un horno, necesitas las impresoras, que solo con una no puedes hacer producción. Para hacer producción necesitas a lo mejor tres impresoras, por ejemplo, más el horno. Los esmaltes, tener una persona o dos que te ayuden porque es un proceso largo. Entonces la inversión, digamos que está en personal y en maquinaria inicial. Luego, si tú ya tienes todo eso, ya has hecho tu primera inversión, el coste de producir una pieza en materiales y en gasto energético es muy reducido. Entonces ahí sí tienes un margen grande, como cualquier artesano o ceramista tradicional. Pero claro, ahí tienes tú que saber cuándo vas a recuperar tu ROI, ¿no? Cuando vas a tener el retorno de inversión, un año, seis meses, dos años. Y ya ahí tú ver si es rentable o no es rentable. Yo, por ejemplo, en vuestro caso veo una dupla, por así decirlo, muy interesante, porque hay dos personas que venís del mundo artístico y encima de todo tú controlas, digo sobre todo tú que estás muy metido en el FDM, entonces yo veo aquí la ecuación perfecta, sobre todo aquí te veo más a nivel, aunque te he visto imprimir, pero te he visto más a nivel artísticamente y tú a nivel cacharreo dándole a ella para que ella trabaje, ¿no? Entonces creo que ahí vosotros sois una pareja muy completa. Claro, de hecho al principio salió, o sea, nosotros cuando terminamos la carrera de Bellas Artes, él se empezó a interesar más por el tema de la impresión 3D y yo lo veía como un poquito alejado, no terminaba de como cuajar para mí, ¿no? Y claro, luego descubrimos que existen las impresoras de arcilla y dije, vale, venga, por aquí. Yo sigo a lo mío y tú sigues a lo mío. Claro, al final lo he comprado. Y de hecho es algo que el tema de negocio, ¿no? Que esto lo ves y parece algo muy novedoso, pero en verdad esto lleva existiendo más de una década, o sea, el tema de impresión en arcilla se lleva haciendo mucho, de hecho comenzó creo que en 2013, 2015. Cuando empezaron las Mendel ya había gente que justo cogió la Mendel y le puso un extrusor de arcilla. Yo te prometo que era que esto tenía 5 años, 4 años. No, si tú vas a la empresa de Wasp, que están en Italia, tienen en una de sus salas una Mendel, una Mendel pasada arcilla, una, no sé cómo se llama esta empresa, que tenía como un robocito con dos antenas. Sí, yo lo voy a decir, Ultimaker. Ultimaker, que tenían una impresora de madera, también convertida en extrusor de arcilla y tienen así un montón hasta ya sus máquinas Delta. Pues fíjate tú. Claro, y no es tan de nicho porque luego, hablando del tema negocio, yo ya me he encontrado con cuentas en Instagram de gente que su pequeño emprendimiento, por así decirlo, que luego no es tan pequeño, ¿no? Pero por llamarlo de alguna forma, sus emprendimientos se basan en la producción con piezas de impresión 3D en arcilla. Al igual que se encuentran muchas cuentas de gente haciendo tazas de cerámica a mano y que de esas a mí, por ejemplo, me salen muchas porque estoy dentro de ese nicho, pues igual hay cuentas de gente haciendo lo mismo pero con impresión en arcilla. Pero me lo he encontrado tanto aquí en Europa, en Alemania, sobre todo, varias cuentas de Alemania. Pero España no estará muy en el mapa, ¿no? Como en Latinoamérica. De Latinoamérica, en Argentina, sobre todo, he visto también varios emprendimientos relacionados únicamente con impresión en arcilla. Yo, en resumen, creo que esto es artesanía 2.0 y creo que esto le viene muy bien al sector. Entiendo que haya a lo mejor gente más puritana o más tradicional que le tenga miedo a estas máquinas, pero creo que precisamente es lo contrario. Creo que esto va a hacer que el negocio y el oficio, como he dicho antes, perdure mucho más. Claro, esto no intenta quitar del mapa la silla tradicional. No, además que no te quita trabajo. O sea, tú necesitas el mismo operario que necesitas si está en un torno, el mismo operario que necesitas si está en una máquina de moldes, es lo mismo. Claro. O sea que si... Lo único que el diseño se hace en el ordenador. Claro. En vez de manualmente en el ordenador. Tú haces la idea, la sacas desde tu cabeza hacia el ordenador y ya empieza el proceso de creación. Un, digamos, artista tradicional lo plasma en un papel y ya con eso se va al torno. No lleva... O si tiene que hacer un molde, tiene que pasar por el ordenador igualmente. Hace el molde y luego las hace con molde. O hace la pieza, le hace molde tradicional y vuelve al molde otra vez. O sea que al final esto no viene a quitarle el trabajo a nadie, que es el miedo que le tiene a la gente. Ah, y es que lo hace la máquina. No, no es tanto el que lo haga la máquina, sino que es una herramienta más. O sea, añádelo a tu taller. Claro. Igual que puedes esmaltar las piezas sumergidas, pero también las puedes esmaltar con un compresor, puedes hacer las piezas a mano o en torno o con la técnica de pellizco completamente manual. O con molde. Exacto, o con molde o con una impresora 3D. O sea, es solamente una herramienta más. Una forma más de ver una idea que con otras herramientas no puedo, pero esta sí me deja hacerlo. Bueno, yo os voy a meter aquí en un merengenal, el año que viene yo quiero mi botijo. O sea, yo quiero, en Andalucía decimos un pipo, yo quiero mi botijo hecho en 3D y quiero esto para el veranito. Además es que cuando lo han mojado me he imaginado una cálida tarde de verano. Y digo, eso tiene que aguantar el perjito que no vea. Así que el año que viene quiero una. Y ya fuera broma, quiero daros las gracias porque estos chicos se han metido más de una hora de taller. Entonces se han traído ellos todo el setup para enseñároslo a vosotros que estáis en casa, que no habéis hecho los deberes de venir a la 3D Printer Party. Así que bueno, os quiero dar las gracias. Os deseo lo mejor en esta andadura a ti con tu cosa del FDM también. Y ya para terminar, ¿cómo estáis viendo este año la Printer Party? Que esto está al palillo y es viernes. Eso te iba a decir. Yo ya estoy reventadísima de estar hablando con la gente arriba y abajo. Y digo, yo me esperaba esto el sábado. Porque el sábado suele ser el día peak de esto. Pero no, no, está esto, hay un ambiente muy bueno y nada, como todos los años. O sea, al final la gente es como una familia, ¿no? O sea, no te ves todo el año, te encuentras aquí. Ay, tal, qué tal, no sé qué, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. De repente te hablan uno, me hablaban antes con acento canario. Te viene de repente uno de acá y dices, y luego vosotros que sois más de arriba. O sea, es como un punto de encuentro de gente de toda España. Y de fuera, en el parking había un coche de Alemania. De Alemania. Con matrícula alemana. Internacional ya esto. Sí, sí, sí. Y ya va a terminar, ¿sabes cómo has visto este año el taller? ¿Había gente sí interesada? Sí, había mucha gente. De hecho, estábamos justo compitiendo con Bambulab en la charla y aún así había gente. Es que era la misma hora. La gente que ya ha salido de la charla de Bambulab se ha metido en la nuestra. Y luego nos decían, ay, tal, quería haber venido antes, pero estaba ahí. Es como, me explotaría el cerebro. Entras a una sala y ves de repente un sistema AMS multicolor. Y de repente entra aquí y ves cerámica, que es una cosa como del pasado, ¿sabes? Pues nada, chicos, antes de irnos, por cierto, ¿dónde puede la gente seguir vuestros trabajos tanto de cerámica como de FDM? En todas las redes sociales. La mía es Stassi Babi, luego los dejarás por ahí, supongo. Sí, sí, no te preocupes, se los metemos luego en comentarios. Y la mía es Eleazar 3D In Plastic. Exactamente, que además ahora le estás pegando fuerte a YouTube, ¿verdad? Sí, ahora le estoy pegando a YouTube también. Estamos dándole a todo ahora. Genial. Pues, chicos y chicas que estén viendo este directo, ya sí que sí me voy a despedir. No sé ya qué cámara mirar. Ya sí que sí me voy a despedir porque son las 8 y 25. Ya hemos reservado un buffet libre asiático para 75 personas. Que verás tú, ahora se va a poner la asiática en la puerta a cobrar y no me va a dejar entrar. Nosotros en la planificación teníamos puesto que entramos mañana a las 11 y media. Pero como he dicho al principio de este directo, no, del anterior directo, vamos a intentar empezar a las 10 emitiendo una de las charlas que hemos grabado esta tarde. Creo que es la de Bambú, la verdad no sé si es la de Bambú o la de ellos. Mañana a las 10 de la mañana emisión en diferido y a las 11 y media entraré yo con un vídeo dando un room tour por todos los stands de la Printer Party. Nada, me voy a callar un poquito. Mañana a las 10 de la mañana nos vemos, un abrazo enorme y hasta la próxima. Gracias.